¡Haloja chavales! ¿Qué tal estáis? Hoy vamos a divertirnos un rato con Guardian Tales. Vamos aquí ya en el jueguito. Estoy en la fase número 3 para entrar directamente. Vamos para allá. No se me ha apagado el mandito, así que perfecto, que suele pasarme habitualmente. Que se desconecta enseguida. Lo que tardó en subir y no subir los vídeos, pues a veces me fastidio. Una monedita, dos moneditas, tres moneditas. Ya sabemos que hay que romper todo siempre. ¡Uh! Lagazo, pero total. A ver, ¿qué pasa aquí? ¡Vaya lucha, chaval! Vale. Como suponía, se está quedando sin energía. Este paso, Heaven Hall, tal. La princesa... Princesa, no baje la guardia. Vamos allá. Digo, no me deja responder. Milu, ese no es el problema. Es un milagro que Heaven Hall se mueva siquiera. No es como si tú portas la espada del campeón y estuvieras a bordo. Y encima de eso, la espada de campeón no está completa. Me refería a que el desarrollo del modo batalla ni siquiera está completado. No tendrías que haber procrastinado. Si no fuera por aquel incidente... Por desgracia, ya es algo del pasado. En todo caso, la única manera de salir con vida de esto es con Heaven Hall. Si puedes meterme en Heaven Hall, haré que vuelva a la normalidad como sea. Pues, literalmente, ese era mi trabajo, ¿sabes? Vamos, no hay tiempo que perder. Vale. Aquí, ¿esto se rompe? No, no se rompe. Mierda, mierda. A ver, ¿qué es la mierda esta? Vamos a quitárnosla. Creo que voy a cambiar de arma. Porque no soy capaz de pillarles. Vale. Vamos a ver. Tu, 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 tu. Mierda. Necesito. Ahí. Vale. ¿Y dónde está del otro lado? No. No. Va, muévete. Joder, macho. Necesito esto. ¿La he liado? Bueno, puedo coger esto. Vamos a meternos por aquí. No. Tío, ¿por qué? Si te he dado. No. Una para abajo. Dos para abajo. Otra. Vale. Dos moneditas que nos llevamos aquí. Tres moneditas más. Tres moneditas. Perfecto. Por aquí. Vale. Lilith. Vinet. Qué alegría verte, ver que estás a salvo. Lo siento. Estaba pensando. ¿Estás bien? Lilith. El mundo demoníaco al completo está a punto de ser devorado por los monstruos que invocó Karen. Ahora no es el momento de estar inmóvil. Sí, ya lo sé. Sí, ya lo sé. Es evidente con solo mirar, pero ¿qué podemos hacer? Las diosas demoníacas y los camaradas de Milu. He perdido el contacto con ellos. Hasta los soldados bajo mi mando han perecido. Prometí proteger a todos y aún así... Ya he fracasado. Ya no quedan motivos para luchar. Nos marcharemos en cuanto regrese Erina. No se lo puso sin siquiera, no sé qué. ¿Ves aquella barrera? Erina no está allí. Para detener a Caden, para proteger al mundo demoníaco. Y para protegerte a ti, lucho arriesgando mi vida. Pero tú, ¿cómo puedes? Binet, por favor. ¿Qué le pasó a Erina? Erina resultó gravemente herida a manos de Caden. Erina, es inconcebible que Erina pueda perder. Lilith, ayúdame a llegar a Erina. Binet, ¿tú sabes cómo? ¿A que sí? Sí, así es. Con la potencia de Heaven Hall seremos capaces de neutralizar la barrera. Será imposible para Milu y yo sortear esos monstruos por nuestra cuenta. Que necesitamos tu ayuda, tía. Si queremos llegar a Heaven Hall necesitamos más gente. ¿Vale? ¿Lilith? De acuerdo, yo también echaré un cable. ¡Ainj! ¿Vale? Aquí estamos. No parece que haya nada. Parece que me respondía mal el mando. Por culpa de que no tenía batería. No quiero afirmarlo muy tal, pero parece que ahora me va algo mejor. ¡Socorro! ¿Vale? Se nos une. La gente se nos une. Gracias por observarme. Eh, reina Lilith, gracias al cielo estás vivo, viva. Lilith da un paso al frente. Es a ti a quien necesitan, no a nosotros dos. Quisiera agradeceros por arriesgar vuestras vidas en la lucha. Gracias, reina Lilith. Si no es mucho pedir, ¿puedo haceros una pregunta? Adelante. ¿A dónde os dirigéis, majestad? Íbamos de camino a Havenhold. ¿Havenhold? ¿Ves a mi juguetito de allí? Ese robot gigante es Havenhold. ¿La figura heroica del mundo demoníaco es propietaria de Havenhold? Pensar que ese robot de verdad era Havenhold. Eso llamo yo un rayo de esperanza. Nuestra unidad recibió órdenes de unirse a la reina Lilith y dirigirse a la capital. Así que nos dispersamos para encontrar a la reina. Ya que he tenido la gran fonturna de toparme con la reina Lilith, me gustaría unirme a vosotros para ayudar. ¿Sabes cuán peligroso es el camino que yace ante nosotros? Lo sé, majestad. Por eso me molaría acompañaros. De acuerdo, ven con nosotros. Gracias, majestad. Yo creo que han cambiado al doblador, al que hacía los subtítulos en castellano, ¿eh? Llamarme loco, pero llamarme. Ah, vale, que hay que frenar ahí. Tu, 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 tu. Tenemos que salir por patas ya mismo. El camino está bloqueado. Auxilio, ayuda. No me fastidies. No ha llegado, ¿no? Lo he logrado. Ciérralo bien. Que no se vuelva a abrir. He llegado, pero de casualidad. Eres tú, carita tonto, una figura heroica del mundo demoníaco. Gracias por ayudarnos. Eres nuestra salvación. Oye, por aquí. Oye, por aquí. ¿Tú? ¿Y la reina Lilith en persona? Que alivio ver que ambos estáis bien. ¿Diste con la reina Lilith? Con la reina Lilith. Aquí nuestros problemas son historia. ¿La reina Lilith podríamos acompañaros nosotros? Es que a Lilith le parece una gran idea. ¿Acaso es una niña? Ambos podéis acompañarnos. Pero no debéis morir ninguno. ¿Entendido? Vale, 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 vale. Vale. Esto aquí atrás. No hay nada, ¿no? Era solo eso. Ese... Esa carrerita. Ese minijuego. Vale, pues sigamos. No hay nada por aquí. Por aquí alguien que me puede ayudar. Vale. ¿Y cómo te abro yo esto? Vale, 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 vale. Su majestad. Reina Lilith, nosotros también os acompañamos en la capital. ¿Por qué? Porque seguís intentando protegerme. Yo fracasé al protegeros. Aún así, ¿por qué vosotros...? Todavía recuerdo el momento en que os convertisteis en reina demoníaco. Era un nuevo comienzo para el mundo demoníaco, no como antes. El mundo demoníaco de hoy, que disfruta de paz y prosperidad en vez de guerra y destrucción. Es gracias a vos. Vale. Si a Lilith, que conocí hace 500 años, no era tan el mundo demoníaco que has protegido hasta ahora, no es tan débil como para que te dejes vencer por algo como esto. Así que vuelve en ti, porfa. Esta gente todavía te necesita. Pero todo este tinglao es totalmente culpa de Kaden. Y de Saúl por causar una guerra civil. Eso es porque tienes que proteger... Es por eso por lo que tienes que proteger a esta gente. Aunque no será fácil. Tengo que protegerlos. Vale. Si lo habéis entendido, andando. Vale, voy un momento aquí abajo porque... Me extraña esto. ¿Ves? Eso me parecía que es él un bocadillo. Puedo hablar con él. Yo al rescate. ¿Has venido a ayudar? Ay, por el amor de Belenux. Hay tres personas heridas allí. Una de ellas está infectada por la bacteria L. Pero todas lo niegan. Si la persona infectada es liberada y explota cerca de otras, podría propagar la infección. Protejamos los derechos humanos de las personas infectadas. Yo tampoco quiero abandonar a un camarada oficial. Pero la bacteria L es incurable. No queda otra salir que encontrar a la persona infectada. Porfa, ayúdame a encontrar a la persona infectada. Yo creo que lo mejor será... Queríamos que nadie... No querríamos que nadie más se infectara. No podemos ignorar a quienes necesitan asistencia. Haz lo tuyo, Milu. Aquí te esperamos. Vale. Vale. Por aquí. Si eres tan amable. Dos chapitas. Mucosidad con la materia. Es evidente que hay una persona infectada. Porras, porras, porras. ¿Qué pasa? Todos mis camaradas se convirtieron en monstruos. Voy a sobrevivir para empezar. Yo ni siquiera quería que estallara la guerra. No puedo abandonarme a mi madre. Madre, te echo de menos. Vale. En forma operativa del pelotón 1. Operativo 5.000 y pico. Detalles operativos. Abastecer de munición y suministros a las unidades de línea de frente. Nota especial. El operativo se realizó sin incidentes, pero retornó, se retrasó por un soldado ausente sin aviso. No hubo contacto con el pelotón desde entonces. Regreso 1. Mi misión era disparar a tus camaradas. Nada personal. Solo me decía órdenes. ¿También necesitas los datos de afiliación de un soldado de Saúl? Recieron a contestar. Solo me queda mi madre. A mí... Me la reforzó la guerra. Ay, mierda. Porque soy tu enemigo, enemigo de las camaradas. Vale. Pero te aseguro que no soy yo. Créeme, por favor. Hmm. A ver. Nombre de afiliación. Es Petral Junta Sara. Vale. Vamos a ver. Preguntarle sobre su familia. ¿De qué sirve preguntar para encontrar a la persona infectada? Vale. Vale. Pues va a ser esta. Vamos a darle... Sara dijo que se llamaba, ¿verdad? Ah, sí, había chapas. Había chapas. Clarísimo. Venga. Vale. Soy yo. Pero también quiero vivir. Oh, mi cuerpito. Vale. Es. ¿Te pone tan borde? Pues te aguantas, chica. A ver, vosotros, ¿qué pensáis hacer? ¿Qué pensáis hacer? Saul también debe sobrevivir. Me he quedado... Aquí seré carne de monstruo. Abandonaré el mundo demoníaco. Si yo quiero vivir, supongo que también tendré que huir. Es una... Muestra de agradecimiento. Vale. Vale. Y por aquí, ¿qué? No puedo pasar. Vale. Continuemos para bingo. A ver. Aquí realmente no me puedo... Tirar ni nada, ¿no? Así que... Pasillero total. A ver. Aquí me están regalando esto del tirón. ¡Cógelo! Vale. Pero antes de esto, vamos a analizar. Buf... Buf. Gracias por ver el video. 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 Por fin. ¡Muere! ¡Piu! 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 Piu! Piu! Suficiente mover una... ¡Vamos allá! ¡Piu! 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 Aquí con cuidado, que no me quiero caer... ¡Piu! ¡Piu! Eso es... ¡Piu! 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 Podrían ponerlo un poquito mejor, ¿eh? Es Heibenhold en el suelo. Ha llegado a su límite. A este ritmo los monstruos entrarán en 0, y si llegamos tarde van a hacer daño desde dentro. Si perdemos Heibenhold, tendremos que abandonar el mundo demoníaco, como dijiste. Eso. Démonos prisa. ¿Vale? Por aquí arriba nada, ¿no? Aquí no hay que coger nada, ni nada. No veo nada, así que... Me han hecho bastante pupa, tío, es que son unos pesados. Vale, tengo todas las monedas, me falta... Ah, te iba a decir, me falta un bloque, un este de amarillo, nunca me acuerdo cómo se llama. Vale, pues ya lo tengo todo, entonces estamos a punto de terminar. Venga, enemigos, 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 y más enemigos, chaval. Me van a liquidar aquí, me van a hablar de gemas, pero vamos. Parece que no podremos pasar tan fácil. Vine, deberíamos buscar otra... No, no, tenemos tiempo. Tenemos que atravesar esto. Rendirse, no. Figura en mi diccionario. Y tanto. No podemos parar aquí. Vale, a lío. Una vez que superemos este lugar, solo será cuestión de tiempo. Vale, por aquí nada, por aquí. Aniquilamos a unos, pero van a apetecer el resto, ¿no? Siempre hay que recordar que... Esperar a que se unan. ¿Eh? ¿Por qué no vienen? ¿Eh? Ha sido rarísimo esto. ¿He pasado? Hay demasiados enemigos. Si esto... Sigue, no acabarán nunca. ¿Habéis visto eso, tío? Me he dejado descolocado. Preparados, vienen más. Ojito, chaval. Vaya horda. Vaya horda de monstruos. Acabar con todo es imposible. Tenemos que hallar el punto débil en la defensa. Y explotarla. Por esta ruta tampoco creo que podamos pasar. A ver. ¿Tiene que haber otro camino? Por aquí. Shohei. Cachachi. El camino está despejado. Eh, vienen todos. Marvin. Al ataque todo el mundo. Valencia. Este no me acuerdo cómo se llama. Esos son... Son los refuerzos del condado demoníaco. Reina Lilith. ¿Estáis bien? Sabía que regresaríais. Me caché en la mano. Era mi oportunidad de cumplir la promesa que te hice. Dejémonos para más adelante el emotivo reencuentro. Primero tenemos que vernoslas con estos mendas. Ah, coño. Que tengo que... Que si eso... Tengo... Que luchar, ¿no? Venga. Vale. Pues... Perfecto. Nos ha salvado. Gracias, Priscila. No he hecho más que... Devolverte el favor y tal. Además prometí ayudar a Milu. La gobernante del condado demoníaco... Esta peque es hija de Claudio. ¿Y mi futura esposa? Esta es Priscila, gobernante... Vamos a darle esto. Sí, sí. Eso es verdad. Ah, ya veo. Es bastante sorprendente... Lo mucho que se parecen. Hasta podría decirse que es como conocer a Claudio en femenino. Ah, yo soy Binet, por cierto. He oído mucho de ti. Encantado de conocerte, Binet. Oye, entonces... ¿A dónde ibas, Milu? A Haven Hall. Donde los sueños se hacen realidad. Con la princesa. Sí, vamos a Haven Hall donde está la princesa. Porque tenemos que atravesar la barrera con Haven Hall. ¿La barrera? ¿Estáis hablando de esa cosa gigantesca? Sí, tenemos que pararle los pies a Caden. Que está ahí dentro. ¿Caden? ¿Hablas del héroe? Es un villano. Estamos lejos de Haven Hall. Lilith, espera. Necesitamos gente que siga peleando fuera de Haven Hall. Claro que convirtirla es más confiable de lo que pensaba. Pensaba. Ta-ta-ta. Todos estamos aquí. De acuerdo. Voy a intentar... Espero que vosotros dos también tengáis éxito. Yo me encargo. El mundo demoníaco no funciona sin mí. ¿A que no? Todos los honores para Erina. ¿Qué te soporto? Joder, macho. ¿Qué te soporto? El traductor esta vez se ha lúcido. Sí, tengo Fenty. Vamos, Milu. Haven Hall y la princesa te están esperando. Cuarenta minutazos de vídeo, eh. Ojito. Vamos a... A ver qué me da esto. Binet. ¿Qué hay ahí dentro de la barrera? Puesto que es el centro de la grieta, probablemente haya más monstruos. Erina. Lit. Hay mogollón de tropas desorientadas. Dispasas. Este podría ser el final del mundo demoníaco. Únicamente tú puedes hacerlo. Eso lo sabes, ¿no? De acuerdo. Reuniré a las tropas lo mejor que pueda. ¿Vale? Has obtenido la localización de las tropas restantes en el campo de batalla. Vale, pues igual sí tengo que ir haciendo limpieza de todas. La doce. Esta es la catorce. Se ha desbloqueado fase. Y parece que Valencia me va a dar otra, eh. Parece que has eludido a las heridas. Menos mal que estás bien. De verdad pensé que no te volvería a ver. Pregunta por el paradero de las demás camaradas. Nos separamos mientras volvíamos. Cuando se desató el caos. Estarán bien. No te preocupes demasiado. Coincido. No volveremos a ver... Nos volveremos a ver vivitos y coleando. Estamos bien. Qué alivio habernos topado con Priscila. Yo también estoy bien. ¿Vale? Esto es nada del otro mundo. Vamos a dejar a Valencia de última. Deberíamos trasladar las tropas. A ver. Señorita Priscila. Habéis estado sembrada hoy. Puesto que el asunto urgente se ha resuelto. Debería... Para seguir peleando necesitaréis descansar bien. Gracias. Tú también descansa, Valencia. Aún no puedo descansar. Debo cumplir... Debo ayudar a cumplir la promesa que hizo señora Priscila. A quien... A quien te ven hasta los dioses. Para el carro. ¿Me estás tomando el pelo? Figura guardiana. Justo a tiempo. ¿Sabes lo mucho que tal? En cuanto llegó al mundo demoníaco, señorita Priscila. Valencia, no me avergüences. Me pica la curiosidad. Te lo cuento para saciar tu curiosidad. Pues tengo grabado en mi memoria. Ah, y Valencia. Has prometido a Valencia que escucharás la travesía de Priscila. Ah, que la travesía de Priscila es un recuerdo y es otra fase. Estupendo. La 13 para... Mazinri. Vale. Pues ya hemos terminado. Vale, vale, vale. Mundo completito. Tres estrellitas. No hay queja ninguna. Y nada, chavales. Espero que el vídeo os haya gustado, os haya divertido, os haya entretenido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y además a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. No me falléis. No me falléis. No me falléis. No me falléis.